Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Busca y encuentra la libertad del espíritu, porque donde hay verdadera libertad, ahí se encuentra la paz. Y donde hay paz, allí hay amor. Y es el amor el que abre todas las puertas. Donde hay amor, no hay crítica. No hay condena ni juicio, porque conoces y comprendes que todo es uno en mí, en mi amor. Ves a la familia humana y te das cuenta de que todos estáis criados a mi imagen y semejanza. Vas más allá de lo externo, hasta el mismo corazón de todo. Donde no hay separación y todos estáis juntos de manera armónica, en completa unidad. Eres capaz de ver lo mejor en todas las personas y en todas las cosas. Cuando estás en perfecta paz en el interior, ya no empleas tu tiempo intentando cambiar a los demás. Tan solo aprendes a ser. Y al ser, crees un sentido de unidad con toda la vida. Y el amor y la paz reinan de forma suprema. Esta es una meditación del libro de la voz interior de Aileen Cady. Y ahora, una afirmación de Luis Cady. Soy una persona competente y organizada. Mi eficiencia es más que suficiente para realizar mi trabajo. Estas dos visiones, una de la competencia, de la optimización del trabajo interno, es súper importante porque nosotros deberíamos ver en los demás las cualidades que faltan, no los defectos. Porque cuando estamos centrados en los defectos, lo estamos potenciando en nosotros mismos. Así que la invitación es a ver las cualidades que faltan en los demás. Que nosotros somos, son defectos. Pero no, el defecto no existe. Existe la cualidad por desarrollar. Y después, dentro de nuestro propio ámbito de ocupación, de carrera, de propósito, tiene que haber un orden, tiene que haber una organización porque las cosas no surgen sin el trabajo. Y tenemos que estar muy claros cuál es el objetivo que tenemos. Para poder alcanzarlo. Así que la meditación de hoy, un domingo bello del mes de junio, ya en verano, pues es que veamos en los demás el Buda que hay en los demás. No veamos las dificultades y los problemas y las críticas hacia los demás. Y vamos a tratar de estar organizados y tener muy claro cuál es el objetivo que tenemos. Así que comparto con vosotros esta meditación y espero que la apliquemos en la práctica en el día a día. Así que gracias por estar ahí. Gracias por compartir este vídeo con otros y por suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vamos a ver muy pronto. Chao. Gracias.